Compartir la alegría de que vivimos ayer, donde obtuvimos el primer lugar en el premio Grete Mosny, que es de ICOMI Chile, y que básicamente lo que premia es actividades o programas de buenas prácticas monstruológicas. Nosotros postulamos con el programa intercultural de Aprendiendo Sobre Nuestros Antepasados, en el cual hay varios pintos de actividades que apuntan básicamente a difundir la edad cultural presente acá en el territorio, acercar a los niños al edad cultural de nuestro pueblo originario, y en cierta manera a resignificar un poco todo lo que es el tema cultural vinculado a nuestros pueblos indígenas acá del Valle de la Ligua. Ese trabajo nosotros lo venimos realizando en jardines infantiles, escuelas, en conjunto también con asociaciones indígenas acá en la provincia, y en general con toda la comunidad acá en nuestro territorio. Este tipo de experiencia es la que, en cierta manera, es premiada al día de ayer, un premio que se hizo en el marco de las 14 ABA Jornadas Museológicas Chilenas, que reúne a directores, profesionales y trabajadores del mundo de los museos, incluso, y con invitados extranjeros, que son invitados ilustres, y en ese marco el museo fue premiado. Nosotros agradeció de ese reconocimiento que se hace a una labor muchas veces silenciosa, pero que nosotros tratamos de darle lo mejor de lo nuestro para que vaya en beneficio de la comunidad, porque eso en gran medida es nuestro norte. Y detrás, bueno, yo lo único que me acordé cuando nos pasaban el premio, básicamente era en el equipo humano que está detrás de mí, son personas muy apasionadas, con mucho cariño que le ponen acá a trabajo, y evidentemente detrás de nuestras familias, que siempre están apoyando en nuestra labor, y al municipio de La Ligua, nos vimos que es un museo municipal, entonces, que siempre está apoyando, financiando nuestras actividades, y todo el tema logístico, que también, de otra manera, hace que estas cosas funcionen.